En la Superintendencia de Bancos, el usuario financiero recibe Fue el servicio eficaz y me ayudaron con todo lo que necesitaba saber Fui atendida muy bien He sido atendido de la mejor manera Aquí en la Superbancos no he absuelto de todas mis dudas Una excelente atención Me atendieron súper rápido en el tema de activación de claves El trámite ha sido súper rápido Solucionaron mis dudas Afortuna y eficiente Ágil, rápida, no tengo ninguna opción La atención es muy buena y muy eficaz Me atendieron muy eficientemente y son profesionales Trabajan por la sociedad y el país Fui bien atendido Una atención excelente Me agradó la forma de su atención Ha sido muy excelente He recibido una información oportuna He sido muy bien atendido La atención me pareció oportuna La atención ha sido de primera Fue eficiente, amable y me atendieron al momento en el que asistí La atención fue muy buena, eficaz, rápida y me ayudaron al momento Fue muy bueno el servicio Fue muy bueno El servicio sí fue completo La atención fue rápida Muy buena Excelente Estuvo bueno Excelente Muy bien atendió la señorita Excelente Muy bien, excelente Excelente el servicio Muy bien ¡Muy bien!